¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El asesino era atado desnudo con gruesos alambres al cadáver del soldado, y lo ataban con tanta fuerza, que el alambre se incrustaba en la carne llegando hasta el hueso. Esto le causaba una posterior infección al cuerpo del asesino. El asesino y su víctima, eran colocados en una fosa abierta, y este martirio, podía prolongarse por varias semanas. Finalmente, al morir el asesino de hambre, de sed, de infección y de repugnancia, se cubrían sus cuerpos con tierra. El apóstol Pablo conocedor de este castigo, se sentía él también atado a un cuerpo muerto. Y exclamó diciendo. Miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te lleva cautivo la ley del pecado en tus miembros, al igual que a Pablo? ¿Quieres ser libre? ¿Qué es el cuerpo de muerte? Primero que nada, el cuerpo de muerte es el cuerpo que por naturaleza va a morir si antes no viene Jesús y lo transforma. Pablo, vio otra ley en sus miembros, es decir, en su cuerpo, el que se rebelaba contra la ley de su mente, y que lo llevó cautivo a la ley del pecado que estaba en sus miembros. Esta ley del pecado residía en su cuerpo de muerte. ¿Sientes que eres llevado cautivo? Tú, solo puedes ser llevado cautivo por tus enemigos. El espíritu lucha contra la carne, y la carne contra el espíritu. Y en esta lucha, sucede que en ocasiones eres llevado cautivo a la ley del pecado en tus miembros. Sin embargo, y a pesar de que sirves a la ley de Dios con tu mente, esta otra ley de tus miembros se revela, y haces cosas que por supuesto no hubieras querido hacer, y terminas haciendo aquello que tanto aborreces. ¿Cómo puedes ser liberado de la ley del pecado en tus miembros? No fuiste tú, ni tus mejores intenciones las que hicieron esas cosas que no querías hacer, fue el pecado que mora en ti, el cual se hizo tan fuerte que te llevó cautivo, y el resultado de esta cautividad son las llamadas, obras de la carne. Tenemos que hacer morir estas obras por medio del espíritu de Dios, solo así viviremos. Pero si vivimos conforme a la carne, es decir, si vivimos conforme a nuestra mente carnal, conscientemente, moriremos. Es por eso que deudores somos, no a la carne, no le debemos nada a la carne. Pablo se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No será nadie más que Dios el que te librará de esto, ya sea a través de la transformación cuando Cristo regrese, o cuando mueras en Cristo. Si alguno de nosotros se atreviera a decir, yo no sirvo a la ley del pecado con mi carne. Solo podría responder una cosa, ¿qué ignorantes seríamos en todo este asunto? Y después diría, estamos cediendo a cosas que desconocemos. Ninguno puede servir a la ley de Dios con su carne, y donde todavía no tienes luz ni vida, sirves forzosamente a la ley del pecado con tu carne. Tú no quieres hacerlo, pero tu carne, allí donde no mora nada bueno, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. Y todo esto ocurre a pesar que sirves a la ley de Dios con tu mente. Aquí, es necesario estar atento a la guía del Espíritu Santo, de manera que encuentres las obras de la carne que salen de tu cuerpo inconscientemente y las juzgues. De este modo serás constantemente transformado mediante la renovación de tu entendimiento, y podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, así como está escrito. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Las obras de la carne salen inclusive de buenas personas. Aquí hay algunos ejemplos de las obras de la carne que se cometen inconscientemente, las cuales deben ser llevadas a la muerte mediante el Espíritu. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y tú dirás, ¿pueden estas cosas provenir de un hijo de Dios? Por supuesto que sí, y esto ocurre casi a diario, pero la gente está dormida y ciega, de manera que no ven estas cosas en ellos mismos. Por otro lado, hay algunos que ven claramente estas obras en los demás y a menudo hablan a sus espaldas, por lo que se vuelven unos chismosos nada más. Los efesios estaban sellados con el Espíritu Santo, y aún así, tales cosas reinaban dentro de la iglesia, quizá no en todos, pero sí en la mayoría. También tenemos suficientes ejemplos sobre esto en las iglesias de nuestros tiempos. ¿Cuál es la razón de eso? Pues es el pecado que mora en las mentes de las personas y que los lleva cautivos en gran o menor grado. El mismo Pablo fue llevado cautivo, por eso clamó diciendo, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así eran las cosas y no podían ser de otra manera, pero él dice, Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Nadie puede hacer lo mejor que Dios, por medio de su Espíritu. La carne, no puede obedecer la ley de Dios, es por eso que cuando servimos a la ley de Dios con nuestra mente, Dios no pide más de nosotros. Pero cuando además de esto servimos a la ley de Dios con nuestra mente, y hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne que inconscientemente cometemos, somos liberados de lo que nos mantenía cautivos, y es aquí cuando recibimos el conocimiento del bien y el mal, de lo que es bueno y lo que es malo, en nuestra mente. Es por eso que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado, esto es mi mente, de la ley del pecado y de la muerte. Andar en la luz libres de la ley del pecado en este cuerpo de muerte, no sirviendo a la ley del pecado con nuestra mente, y no permitiendo que el pecado madure en nosotros, podrá evitar hacer nacer la muerte en nosotros. Así como está escrito. La ley del Espíritu de vida me han librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte, mas no soy libre de la otra ley en mis miembros, la cual me lleva cautivo bajo la ley del pecado que está en mis miembros. De esta ley seré librado solamente poco a poco mediante el andar en la luz así como él está en la luz, y la sangre de Cristo me limpiará de todo pecado. Andar en la luz es andar en juicio, y así haremos morir las sobras de la carne mediante el Espíritu. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Algunos pueden decir, esta es una doctrina muy complicada, pues no, es bastante simple y directa para aquellos que meditan en la ley del Señor de día y noche. Y fácil y sencillo para aquellos que sirven a la ley de Dios con su mente. Para este servicio Dios nos ha llamado en estos días de nuestra estadía en este mundo, mientras sigamos cargando, el cuerpo de muerte sobre nosotros. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiéndolo, y suscribiéndote, al canal. Si así lo deseas, puedes enviar una donación voluntaria, con el link que te dejamos en la descripción del video, lo cual sería de mucha ayuda para nosotros. Esta fue una presentación de, Atalaya Producciones. 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 Gracias.